Like the Hellcat Hello Little Hello Little ¿Qué estamos haciendo? Un vídeo ¿Un vídeo con quién estás? Con Pelitos ¿Estás con Pelitos? Y te lo han dado hoy en el colegio, ¿verdad? Claro, y hemos vuelto después de que has estado malito con la gripe Por eso no hemos podido hacer ningún vídeo Y vamos a hacer ahora un vídeo ¿Con quién? Con Pelitos Y lleva a su mono Al monito Bueno, pues... Dentro vídeo ¡Dentro vídeo! ¡Hola amigos! ¡Hola amigos! ¿Qué tenemos aquí? Un juego ¿Un juego? ¿Y qué vamos a hacer? ¿Lo vamos a sacar para montarlo? ¿No? Y jugar con él A ver, ¿cuántas piezas tiene? ¿Cuántas piezas tiene? ¡No! ¡Eres! ¡Vueno! ¡Veo! ¡Veo! y ahora que más que tienes ahí a ver enseñarnos lo que es esto y nos abrió pequeñitos aquí tienes un montón de dinosaurios y ahí y aquí que tiene también hay aquí también otro montón de dinosaurios bueno pues vamos a sacarlo vamos a sacarlos los vamos a poner en la ciudad esta que hemos montado es una ciudad donde tenemos la gasolinera con arbolitos nuestro coche que ahora le ponemos una pila y lo vamos a probarlo tiene un puente tiene una bajada luego aquí tiene otra una subida por los árboles ahora lo pondremos en marcha a verle vamos a poner los dinosaurios a ver cómo poner los dinosaurios puesto ahí y este este dinosaurio donde lo vas a poner ahí que es un amigo ahí le está dando un beso pero lo ha tirado lo ha tirado porque todavía no es un amigo eso es donde los vas a poner a ver si este es el grande este es el grande este que come mucho te lo voy a poner en la carretera en la carretera no que le atropelle al coche ahí yo te lo voy a poner ahí en la gasolinera para que le veáis este mira te lleva ahí a ver onda yo sé quién es parece un espinosauro pues es un espinosauro claro parece sí a ver dónde lo vas a poner pues en el agua en el agua vas a ponerle un lago anda y lo metes al agua para que se bañe sí y este mira sí y aquí tenemos unos huevos mira huevos mira este lo vamos a poner aquí que este es muy grande aquí mira así como que está viendo cuando pasan este también es cuando pasan claro pero este es un puente este es un tronco un tronco ya tenemos todo montado vale pues ahora vamos a ponerle pila vamos a ver vamos a verlo ahora tenemos algunos dinosaurios también un poquitín más grandes que son los papás que también podemos ponerlos sí sí cuál se va a comer a todos este este se va a comer a todos sí mira este lo que haremos será lo ponemos así ahora con la mano aquí así vale y que tengan que pasar el coche por debajo de la mano y si lo toca pues se cae el coche ya pero tenemos aquí mira vamos a enseñarles a los nenes la ciudad mira qué ciudad tenemos aquí el terres tenemos el terres el terres el terres el terres pueden discurrir y pueden discurrir y 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 aquí tenemos el coche que ahora vamos a poner este ahora ahí tenemos los dos pequeñitos también se ha traído este y el puente y el dragón bueno pues ya lo tenemos todo terminado y ahora vamos a poner el coche en marcha vamos a ver vamos a poner el coche en marcha vamos a poner el coche en marcha y y y el y y y tenemos todo montadito y ahora vamos a poner el coche en su sitio porque antes pues ha habido un fallo y no nos iba bien y entonces pues bueno pues ahora le vamos a poner vamos a hacer la prueba la primera vez la prueba de ahí está el semáforo preparado listo ya bueno y vamos a por la tercera tercera vez que le damos la salida al coche a ver si esta vez ya sí listos ya bueno por fin lo hemos conseguido macho pues sí lo hemos conseguido mira que nos ha costado rato eh kilian nos ha costado mucho rato hacer este parque de dinosaurios ahí tengo a mi hermano y qué chulo que ha quedado eh pues sí le ha quedado muy chulo verdad nos ha costado mucho tiempo hacerlo a ver y este quién es ese que ese que hay allí quién es este yo yo puedo luchar con ese que es el más grande ese es el más grande sí sí yo puedo yo puedo le muerdo es ese 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 con ese puedo luchar yo yo te tiro y con este puedo luchar yo eh yo te tiro mira mira ¡Vamos a morder! ¡Mira! ¡Mira! ¡Abre la lupa! ¡Mira! 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 ¡Pero cómo me siento! ¡Mira! 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 Bueno, ya le comentas a los nenes que el coche ya funciona por el circuito pasa por aquí por la patrulla canina, pasa por el puente echa gasolina aquí está Sky que lo viene a recibir vamos a ver como le dice hola, hola que me caigo se la va a llevar por delante la ha atropellado ha habido un atropello de Sky Sky saluda cuando pasa porque le gustan mucho los coches de todoterreno y aquí están los tres viendo la carrera y este dinosaurio va a entrar por las se lo va a llevar atropellado pues nos vamos a quedar Kilian y yo jugando y nuestro amigo Rexy nuestro amigo Rexy di algo Rexy hola 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 ¿cuándo? ¿cuándo? vamos a ver qué noon yo me encanta me encanta yo me lo voy a ir al fero lo quiero poner ningún dinosaurio pequeño no lo pequeño Bueno, pues Bueno Nos despedimos, ¿verdad? Esperemos que les haya gustado Cómo hemos montado este circuito Con la patrulla canina y los dinosaurios Que tenemos aquí de todo Dinosaurios Se nos han caído pelitos ¿Verdad? Bueno, pues despídete con pelitos también Coges a pelitos Y te despides con pelitos Adiós, Little Esperemos que os haya gustado el vídeo De nuestro circuito de dinosaurios Y de la patrulla canina Y Los emplazamos para el próximo vídeo ¿Vale? Que vamos a hacer algo chulo Si nos deja nuestro amigo No sé No me coma alguien yo Este pelitos me gusta mucho Uy, ese mono Ese mono Para comérmelo Perfecto, perfecto Bueno Pues hasta la próxima ¿Vale? Dices Adiós, Little Esperemos que os haya gustado el vídeo No olvidéis darle A like A me gusta Y a compartir Y no se olviden A la campanita Eso Que no se olviden Darle a la campanita Y que se suscriban al canal Adiós, amigos Adiós 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 Adiós